¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de LEGO The Hobbit con su buen amigo Peter Que el día de hoy les trae el cuarto episodio Que al menos para Latinoamérica tiene el nombre de Carnero Aseado El 100% de los coleccionables como ustedes ya saben en la descripción de este video Te pongo el momento exacto en que tomaremos cada uno de ellos Afortunadamente en este juego de las cosas que están a nuestro favor Es que se nos va diciendo los diferentes digamos que secciones en las que está dividido el capítulo Entonces esa sección nos dice ¿Sabes qué? Aquí hay tantos coleccionables Aquí hay tantos y aquí hay tantos Entonces aquí en esta ocasión son tres secciones En cada una de esas secciones hay coleccionables Donde más vamos a encontrar va a ser en la primera Te recuerdo que esta también es una especie de World Truck Donde te enseño que es lo que tienes que hacer y te explico por si estás atorado en el nivel Si tú solo quieres tomar el coleccionable puedes ver la descripción del video Y ver exactamente el momento en que lo tomo para ayudarte de esa forma Y ya está Simplemente cabe mencionar que si el video te está ayudando Un pequeño comentario siempre es bienvenido Y ese like con eso ya me ayudas bastante Para que sigas siguiendo más guías Y quizás en un futuro te vuelva a ayudar en otro juego En el que estés atorado Entonces dicho esto estamos empezando con el primer coleccionable El cual está inmediatamente cuando empezamos el juego Pueden ver que aquí está este huevo de dragón Que es el primer tesoro Simplemente rompemos las piezas que estaban ahí Utilizamos a Bilbo Nos pondremos el anillo Obviamente tendremos que haber avanzado en la historia para conseguir el anillo Lo cual ya de aquí no está muy lejos Creo que si no hay la memoria incluso es en el siguiente capítulo Cuando ya lo conseguimos Entonces ya no falta mucho O a lo máximo en el sexto Es cuando ya se consigue Y listo Después de eso te puedes regresar Ya que lo tienes Bueno puedes construir Vas a ver como se crea el Ah se me fue su nombre Pero es como una pesa La pesa hace que el árbol caiga Y te dé el árbol Este te dé el huevo de dragón Con lo cual ya vas a poder quemar objetos Y iluminar zonas Dicho esto Aunque hay otros coleccionables Una cosa buena de aquí Es que puedes digamos que medio limpiar toda la zona Antes de agarrar dichos coleccionables Y en mi caso siento que es más sencillo limpiar la zona Por ejemplo aquí tenemos un troll Que no nos deja pasar a la otra Enfrente de nosotros donde está el caballo Y además en donde hay un esqueleto Necesitamos destruir 5 esqueletos Entonces para ese tipo de cosas Prefiero activar todo lo que tengo que hacer aquí Y después de eso ya empezar a agarrar los coleccionables Para que sea más sencillo para las demás personas Es por eso que puedes ver un pequeño salto Entre el primer coleccionable y el segundo Como de 3 minutos y medio 3 minutos 40 segundos Y después ya le seguimos Entonces de aquí como puedes ver Llegamos al lago Utilizamos a Bilbo Bilbo tiene una caña de pescar Obviamente en el modo libre Si ya tienes la caña de pescar Puedes utilizar el personaje que tú quieras Pescas Agarras el pez Le apuntas a la sartén Eso distraerá el troll Y nosotros ya podemos pasar Hacia Este lado Donde simplemente vamos a tener que golpear aquí Para poder construir Un pequeño Este mecanismo Muy muy sencillo En el modo libre Aunque en teoría en la historia original Bilbo está solo Lo mandan solo en esta parte Bueno aquí obviamente Pues tienen que ser dos jugadores Incluso hasta tres Entonces no estamos solos También nos acompaña Este personaje Con el cual tiene la resortera Y tenemos que darle Tiene que ser el personaje De la resortera Porque abajito tiene una bolsa Como se los he explicado En otros videos Cuando ves la diana Allá abajo una bolsita Es la resortera Cuando ves la diana Sin ninguna bolsa O puntos Que se ve que se pueden clavar flechas Pues bueno Entonces ahí es un personaje Que lleve arco Ya sean elfos O otra opción que tú quieras Hecho esto Digamos que no se va a activar La siguiente parte Hasta que no libremos Al otro caballo Pero antes de activar Ese caballo Ahora sí Vamos a agarrar Los coleccionables Entonces vamos a agarrarlos Casi casi De un jalón Sé que por aquí estaban Los esqueletos Y demás Pero como ya se los he dicho antes Para que sea más sencillo Para la gente Que por ejemplo Si yo me pusiera A romper esqueletos Y dijera No es que yo estoy buscando Este esqueleto Que todavía no lo encontraba Pues ahí la gente Como que medio se molestaría Entonces para ayudarlos Destruyo los cinco esqueletos Al ruedo Y entonces Pues para eso es más sencillo Es este tipo de cosillas Utilizaremos cualquier tipo de mago El juego nos dio a Saruman Entonces utilizaremos a Saruman Para poder romper O activar Esta liana Y con eso vamos a encontrar Una zona oculta Que es esta de acá arriba Que es una especie De Casa del árbol Y bueno Aquí pueden Van a encontrar Como cuatro mini kits Y un tesoro Entonces voy a empezar Con el mini kit Que tiene que ver Con estos tipos Como globos Que hay En las esquinas Tenemos que romper Los cinco Este globos Para así decirlo O lo que los sostiene Para que se muestre El mini kit Hay dos El lado izquierdo Dos del lado derecho Y uno en el centro De aquí puedes usar A cualquier personaje Que tú quieras Yo Este Utilizo Arquero También podrías utilizar Un mago Nada más que el mago También podría destruir Lo que está ahí enfrente Que es ese otro mini kit Que ahorita lo voy a destruir Y que si no Los haría un poquito bolas Sobre todo a la gente Que simplemente Se está salte y salte Y salte el video Entonces Para ese tipo de personas Es que necesito Ser muy cuidadoso Con estas cosas que hago Como pueden ver Hay veces que se les puede Medio complicar Pero al final Se puede lograr Es un poco de apuntar A veces es medio desesperante Pero bueno Lo destruyes Se consigue Después destruyes Todas las mesas Y más que hay por aquí Para activar este mecanismo Con el cual puedes Jalarlo con cualquier personaje Y nos aparecerá Esta especie de piñata Que podemos destruir Y al hacerlo Aparecerá el siguiente mini kit Después de eso Ahora si vamos Con Saruman Que insisto Aquí da igual El orden en que hagan esto Pueden hacerlo todo Revuelto si quieren De todas maneras Se les dan todas las recompensas A menos que se les salga algún bug Y ahí está El tercer mini kit Ahora vamos Por el cuarto mini kit Y el último de esta zona Para esto podemos Como si ya se los he dicho antes O utilizar el huevo de dragón Que conseguimos En este mismo nivel O podemos utilizar Al personaje de Sam Este Creo que en español Le habían puesto Sam Sagas Sam Gimli Creo que es en inglés Pero bueno El bestie bestie De Frodo Y el que trae su sartén Y todo También puede prender Hogueras y demás Cualquiera de las dos opciones Es viable Y bueno Acá simplemente Yo mientras que estaba Destruyendo ahorita Los globos Pues ya había destruido Gran parte de esta zona Pero de todas maneras Terminamos de destruir Con cualquier personaje Y ahora si necesitamos Otra vez a Bilbo Que Bilbo se ponga El precioso Para que así Pueda Construir esta Construir esta construcción Y entonces bueno Ya se acerca el búho Y con eso Tendremos El siguiente Este tesoro Que es como un martillo Tipo maquillaje Medio chistosito La verdad Si lo utilizas Como arma Y bueno Ya de aquí De esta zona Ya lo tenemos todo Nos bajamos Y ahora si Vamos a darle A estos esqueletos Que les dije El primer esqueleto Va a estar aquí Enfrente de nosotros De todas maneras Podría ser el último Si ustedes quieren Recuerden que también Como se los digo Muy constantemente Que no importa el orden Pueden Puede ser el último esqueleto En destruir Y aún así Se les cuenta El chiste es que destruyan Los cinco De acá Prefiero venirme Primero de este lado Porque del otro lado Todavía hay como tres minikits Bueno El del esqueleto Y otros dos Entonces Primero voy a destruir El esqueleto Que está aquí Está un poquito más Para abajo Aquí está He hecho esto Vámonos para arriba Esto Lo que lo vuelve Un poco Tardado Es el hecho De que Estás como que Caminando Extremadamente lento Para que no te detecten Se lo voy un poquito lento Pero de afuera Pues no había tanto problema Aquí está Nuestro tercer esqueleto Vamos por el cuarto El cual va a estar En la zona de pesca Aquí te hago el consejo De preferencia Que utilices A algún arquero Mago Porque por ejemplo Si aquí te acercas De repente Como que no quiere atacar Y se pone medio En sus Cuatro Entonces si te pasa Como a mi Mejor utiliza Alguien que lance Desde lejos O por ejemplo Con un elfo En este caso Con Turiel Fue suficiente Para que ella Me dejara atacar Pero con Bilbo No me dejaba Ahora el último esqueleto De donde liberamos Al caballo Que está justamente Aquí atrás Van a ver Que está Y como ya activamos Los cinco Me dio el mini kit Pero insisto Ustedes se los puede dar De cualquiera De los cinco Que hayan destruido No deben tener Ningún problema Ok Nos faltan dos El penúltimo Mini kit Que tenemos De esta zona Va a ser aquí Con el mitril O simplemente Decirle metal Por eso es que También nos dan A Saruman De todas maneras Aunque no nos lo digan Ustedes lo pueden elegir Si tú no sabes Cómo desbloquear A Saruman Tengo un video Donde te demuestro Cómo desbloquearlo A él Y al rey oscuro Del cual Fue el primer video Fue el primer video Que subí Está en la lista De reproducción Hasta arriba Te lo dejo Al final De los videos Entonces pues Es muy fácil No debes De tener Pierde Para encontrar Este video Y bueno De acá Ya simplemente Utilizamos Cualquier personaje Que tenga Un gancho Para poder Jalar Este Que vieron aquí Y con eso Ya tenemos El último Mini kit De esta zona Y ahí Cuando yo me acordé Y dije Dios mío Se me había estado Olvidando El esquema De instrucciones De aquí Pero por eso Es que le puse Estar Porque dije A ver Ya tengo Dos tesoros Ya tengo Siete mini kits Y aquí Enfrente Con este El rey brujo Podemos pasar Esa zona Que estaba Medio oscura Y con eso Ya tenemos Ahora si Siete mini kits Este El esquema De esta región Y Dos de los Cuatro tesoros Entonces ya con esto Podemos pasar A la siguiente parte Que bueno Si ustedes ya se quieren Ir adelantando Muy bien Yo de aquí De todas maneras Para la gente Que se quiera quedar Pues Sigo En este caso Bueno Utilizaremos Aquí a nuestro Comparador Creo que era Philly Para excavar Como vieron Ahí agarramos Para que se Distrajera Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo que hicimos Del otro lado En donde simplemente Vamos a golpear Todo lo que tengamos Por acá Para después Este poder Construir Este donde Va a estar La diana En donde Estaba La bolsita Nos volveremos A poner A cualquier personaje Que tenga Una resortera O si ya Desbloqueaste La resortera Saruman Podría disparar O Gandalf O cualquiera De la compañía De los enanos Porque pues ya Tienes ese Ítema adicional Le pegamos Tres veces Y el caballo Se emociona Y se va Como ustedes Saben Le corto A estas escenas De la película O bueno Del juego También Ustedes se las Pueden disfrutar Aparte Y nos vamos Directamente A este punto Antes de ponernos A recoger Cosas Lo más sencillo Es primero Deshacernos De aquí De nuestro Querido Dud Que está aquí Tirando Los roquillas Entonces Primero Vamos A construir Eso Para que se Quede atontado Y entonces Después de eso Ya agarraremos Los dos Minikits Y el tesoro Que están Por aquí Y ya del último Lugar Simplemente Creo que era Un minikit Y un tesoro Ok A ver si Vamos a destruir Esto de aquí Por ejemplo Aquí simplemente Es una diana Que era lo que Les decía Como utilizar Alguien con arco Lo golpeamos Y ahora si Ya tenemos Para nosotros Entonces Vamos a empezar Primero Con el tesoro El cual Va a estar Justamente aquí Tenemos que destruir Todo lo que hay A su alrededor Para que nos deje Construir Un punto dorado Que luego Nos va a permitir Jalar Esta Estructura Que está Enfrente de nosotros Y con eso Tener el Minikit Y acá También tengo Que seguir hablando Porque insisto Si le sigo Bajando más Esto La La música Casi ni se oye Pero luego Es necesaria Porque No quiero Que me marque Copyright Ya trato De que Pues digamos De que los Anuncios Dejan para Comprarse Otros Vamos a dejarlo Así Entonces Ahí ya tenemos Este El tesoro Necesitaremos Utilizar Cualquier Mago O en el Primer nivel Desbloqueamos Un casco De minero El cual Nos ilumina Para estas Zonas Oscuras El problema Es que puede Pasarles Como a mi Que parece ser Que no puedo Entrar Que como Saruman Está de RGO Diciendo No, no, no A mi No me vas a utilizar De linterna Pero tengo que Moverme por aquí Hasta que me deje pasar Si les pasa Como a mi Pueden intentarlo Con otro personaje Pueden intentar Ponerse el casco También eso Les puede ayudar Yo aquí Estuve de terco Hasta que de repente Saruman Ya le quedó Claro que Tenía que Prender La cueva Y con eso Ya agarramos El minikit Entonces Ya tenemos Ese Minikit Solo nos falta El noveno Que todavía Lo encontramos En esta zona Y que va a estar En el árbol Que ahorita Les voy a mostrar Donde está Y vamos a necesitar Tanto arco Como resortera Para este Ahorita van a ver Incluso en una parte Yo diría que Bueno Con cualquier cosa Que puedan lanzarle Casi como la magia También funciona Pero a la larga Si necesitan arco Y resortera Ok Aquí A lo que les digo Disparenle varias veces Hasta que aparezca Esa diana Que ahí ya Poco a poco Se está Creo que aquí Solo necesitaba el arco Y es que En las siguientes zonas Donde también Necesitaremos arco Y resortera Por eso es que ahorita Simplemente es Que aparezca la diana Entonces aquí Si sobre todo Del arco No olviden Agarrar las moneditas Para llevarse El Saqueador auténtico Creo que es Y bueno Ahí está el kit Con esto ya tenemos Esta zona Ahora nos podemos Pasar a la última Si quieren Para la gente Que está atorada Aquí Eligen a dos enanos Los combinan Y hacen este daño Y hay que vencer A los tres No es muy complicado Sinceramente Por ejemplo A este Simplemente Puede agarrar A cualquiera De los enanos Y pues aquí Estás con esta secuencia Y lo golpeas Yo siento que Es Digamos que Entre comillas La palabra Complicado Lo tiene el primer troll Los otros Es muchísimo más sencillo Acá También muy sencillo De vencer Una vez que ya Existe la combinación Que esa puede variar Lo noqueas Y luego Utilizas a Los dos enanos Y luego tenemos Esta última parte Donde necesitaremos Alguien con un arco Para que Le tire Esto que Por ejemplo Ahí no quedó Muy bien Pero ahí va de nuevo Y ahora si Se lo tira Con todo Y ya De aquí Otra vez Elegimos a dos enanos Para que hagan lo suyo Pero como pueden ver No hay como que Un tiempo así Detienes tanto tiempo Si no se recupera Porque ustedes ya vieron Que estuve un muy buen rato Agarrando coleccionables Y No había ningún problema Al respecto Y bien Vamos a agarrar A este men Con la cadena Que curiosamente Aquí como vayamos Liberando enanos Se podrán utilizar Para este En el modo aventura Entonces aquí Primero tendrías Que liberarlo Que aquí yo me estoy Adelantando Para ya darles Esta última parte De aquí Utilizaremos A uno que tenga Pala Si no falla La memoria Bueno ahí Destruimos con el arco Ah no era con el arco Pero es que esto Lo grabé ayer Pero bueno Esto lo Con el arco Este Le disparamos Y luego luego Nos dio el tesoro Y ya tenemos 10 minikits De 10 minikits Ya tenemos el esquema Ya solo nos falta El último tesoro Que ahora si Vamos a utilizar Lo que les había dicho Antes De utilizar Tanto El arco Como utilizar También Esta Ah se me va Su nombre Pala resortera De aquí Pueden Como pueden Yo estoy viendo Golpeando a todo Poco a poco Ir Liberándolos De aquí Usamos la pala Para poder agarrar Este mecanismo Con este mecanismo Se lo vamos a poner Aquí enfrente Que sería la manivela Para el mecanismo Creo que sería La cosa más Enzata Como pueden ver Ya abrimos Y cuando Liberamos al segundo Se quita ese troll Y detrás De ese troll Es en donde Bueno En donde estaba su antorcha Con la mano Que no nos dejaba pasar Ahí está El último Este Item También ya Liberamos a 13 enanos Con que liberamos A los 5 Ya es suficiente En el modo historia Que es algo Que aquí no pasa Cuando Cuando Liberas a todos En la parte de atrás Aparece Gandalf Y ahí es cuando Le pones la luz Según yo Era en este capítulo Donde Utilizas a Gandalf Para eso Si no era ahí Era un poquito Más adelante En el siguiente nivel Pero A mí Según yo Era aquí Porque Gandalf Destruía como que La roca Que era lo que pasaba También en el libro Lo que pasa en la película Que por cierto Hoy me pondré En un rato A recordar Las películas Que ahí tengo Las ediciones Extendidas Ahí ya rompimos Ese de ahí Con eso Cae Y entonces Ya es un poquito Más sencillo Ahora vamos a utilizar El personaje Que les había mencionado Que tuviera Resortera Tratamos de apuntar Recuerden que En esto Son tres veces En el otro Generalmente Solo es una vez Pero con la resortera Son tres Y con eso Ahí está el tesoro Aquí voy a construir esto Porque simplemente No me dejaba pasar Esta parte del mecanismo Y demás Se lo voy a poner En cámara rápida Porque también No hay mucho que hacer Ahí al respecto Agarramos aquí Este El último tesoro Y ya estamos listos Diez de diez El plano Y este Los cuatro tesoros Y desde aquí ya están Pues gracias Para haber visto este video Yo aquí la verdad No tenía Intenciones De sacar El saqueador auténtico Pero Mientras que estoy agarrando Todas las cosas Y demás Lo estuve logrando Obviamente Que para el logro trofeo De hacer perfectos Estos esquemas Cincuenta veces Pues también Lo trato de hacer Lo mejor posible No solo por aquí Por hacer fichitas Y cuando terminé esto También saqué El saqueador auténtico Lo cual hace que lleve Cuatro de cuatro De cien por ciento Que hasta ahorita Nunca les había subido Una guía de coleccionables Sin que yo Utilizara ya Los multiplicadores Generalmente Busco los multiplicadores Antes de poner A hacerle estas guías Pero en esta ocasión Es diferente Porque Pues requieres Estos mapas Y demás Entonces luego Es más complicado Para tener los ladrillos Y bueno Ya saben el resto Como siempre amigos Mil gracias Para haberme acompañado En un video más Gracias a los que Se quedaron hasta el final Créanme que los leo Muchas gracias A esa gente Que está diciendo Que les está sirviendo esto Que incluso Se van a comprar El juego Simplemente porque Yo lo estoy subiendo Y que con esto Saben que van a tener Otro platino más O los mil puntos más O simplemente Si es que salió en Switch Sacarle el cien por ciento Y que yo los pueda Acompañar en esto Por eso Les agradezco enormemente Sus comentarios No saben como me motivan A seguir subiendo guías Para ustedes Ya sean de Lego O de otro tipo de juegos Y pues bueno Créanme que Esos comentarios Esos likes Todo ese apoyo Se transforman En que yo quiera Seguir subiendo Más guías de Lego Al canal O otro tipo De contenido Y aquí ya nos vamos Mil gracias Mil gracias otra vez Como siempre Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo En cualquier otro video Que tengan En el canal de Lego En la descripción Del video Pueden ver la lista De proxión De este juego Y de otros juegos De Lego Que tengo O cualquier otra Ya que tenga Que estén bien Y hasta la próxima Bye bye Gracias por ver el video